Bienvenidos a este podcast de La Frater, una iglesia cristiana para la familia. Qué gusto poder estar hoy con Dayani. Javier, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Todo súper tranquilo. Qué bueno. Bien, Jorgito, aquí, chilero. Contento de poder compartir con ustedes este tiempo. Qué bueno. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo ustedes van manejando, son conscientes del límite de velocidad al que se puede ir donde ustedes van manejando? Casi siempre sí. Depende. Qué tanta prisa lleve. Pero si llevas prisa, no sos consciente. Quiero llegar rápido. Bueno, la pregunta tal vez sería, ¿tal vez somos conscientes o respetamos el límite de velocidad? Creo que sabemos que existe un límite de velocidad, ¿verdad vos? Pero creo que a veces no lo queremos respetar precisamente porque salimos tarde o queremos llegar rápido. Pero a veces, por la mayor parte del tiempo, estamos conscientes del límite de velocidad y no queremos sobrepasarlo para evitar una multa. Sobre todo en las áreas donde sabemos que hay una cámara. Depende. Si sé que hay un monitoreo de velocidad, lo respeto. Pero si sé que no y puedo accederme, lo hago. A veces yo voy a lugares donde no soy consciente cuál es el límite de velocidad. A lo mejor es 10 kilómetros, 40. Pero el Waze tiene un sensor que te pita cuando pasas del límite de velocidad. O sea, ¿hay algo en la vida que ustedes quisieran hacer que no pueden hacer? ¿Que quisiéramos hacer que no podemos hacer? Yo, por ejemplo, pongo yo el ejemplo. Yo quisiera teletransportarme. Creo que todos. Quisiera ir al Irtra de Reu y no tener que agarrar ese tráfico. Y no hacer 5 horas de camino. Algo que quisieran hacer que no pueden hacer. ¿Volar, va a vos? Bueno, pero ahora subís un avión y volás. Sin avión. Ok. ¿Darían? No, buena pregunta. Esa es una... O para la gente. Muy filosófica. Muy filosófica. Seguramente hay cosas que... Algo que... ¿Algo? Pero de verdad sean mentiras, diría. No, algo. O sea, al final... Bueno, ¿algo quisieras hacer que no puedes hacer? Estoy... No, volar sería pues, pero en el sentido de... Pero... Sí. Y te digo la verdad, mucha. Aquí estamos hablando con Watts. Me gustaría bajar más rápido de peso y no poco. Ok. Ok. De verdad. Eso es muy bien. Ah, bueno. Si hablamos de eso, quisiera comer sin que me afectara la salud. ¿Va vos? Sin engañar. No envejecer. O no envejecer. Claro. Sí, hago la pregunta porque tenemos que entender que tenemos límites. O sea, muchas veces vivimos en la vida y creo que no somos conscientes de que somos seres limitados. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuevamente lo vuelvo a mencionar, quiere entender que no hay límites o que quisiéramos hacer muchas cosas, pero tenemos que entender que somos... ¿A quién le gustan los límites? A nadie. No a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué ejemplos podemos decir que no nos gustan los límites? Mis hijos, por ejemplo, les ponemos límite de comer dulces y ellos quieren seguir comiendo más dulces. Ya no puedes comer chocolates y no, yo quiero más y no podés y quiero más porque es algo que les gusta, ¿verdad vos? No les gusta que uno les ponga cierto tope, ¿verdad? Te puedes comer dos. No, yo me quiero comer seis, ¿verdad? Un ejemplo sencillo, ¿verdad? O siempre... No sé por qué hablamos de comida. Porque ese es un tema así como frecuente entre nosotros. Pero ponete, uno dice, ya me gané, pero falta el postre y le entra algo más. Entonces, eso es algo con lo que yo batallo, de decir, ya no me cabe, pero sigo comiendo. Hay un límite de ayuda. Sí, generalmente nos gustan los límites. Y vemos cuando vemos prohibido o no tocar o no hacer, hasta más ganas damos. Yo la vez pasé con mis hijos a una cosa donde venden pescados y eso. Y había una pecera que decía no tocar. ¿Cuál creen que era la pecera que queríamos tocar? Esa. Ajá. Los somates, el vidrio, ahí están. Ajá. Porque no nos gustan los límites, no nos gustan los límites. Pues una de las razones o de las cosas que yo veo que no nos gustan los límites y que no entendemos que somos seres limitados, por ejemplo, es como seres humanos siempre queremos tener la razón también. Y decir, bueno, ¿por qué no venir y decir, no, hay un límite para esto? Hay un límite, mi razón tiene un límite. No tengo toda la razón siempre, no conozco todo. El conocimiento es limitado para todos nosotros. El conocimiento es limitado. Y creo que es clave entender que somos limitados, que no podemos hacer todo. Ahorita vamos a hablar de cuatro áreas, pero cuando entre más entiendo que yo soy limitado o entre más entiendo mis límites, más voy a aprender de Dios, más voy a descansar en Dios. Porque cuando yo entiendo que soy limitado, que necesito de Él, ¿verdad? Entonces, entender que somos seres limitados. El único que no es limitado es Dios. Él es nuestro Dios, Él es un ser ilimitado. Pero hablemos de cuatro áreas. Paul David Tripp las menciona en su libro Ser Líder. Y las cuatro áreas son, empecemos con esta, el tiempo. ¿Cómo tenemos límites en cuanto al tiempo? ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo debemos de entender? ¿Cómo debemos de vivir la vida sabiendo que tenemos límites en cuanto al tiempo? Creo yo que yo leí un libro, se llama de Tim Duncan, sobre cómo... ¿De quién? Tim Duncan, se llama. Tim Duncan. No Tim Duncan, no. Tim Duncan. Tim Duncan. Habla acerca de que nosotros queremos manejar el tiempo, pero el tiempo no se maneja porque las 24 horas simplemente pasan, ¿verdad? Y no puedes ni acelerarlo ni atrasarlo. Es uno el que se tiene que administrar sobre el tiempo que tenemos, ¿verdad? Entonces, es uno el que se debe administrar en las 24 horas que todos tenemos, ¿verdad? Y a veces nos pensamos por qué a otros les alcanza más el tiempo que a mí. Por ejemplo, pero es porque yo dedico cosas a hacer cosas cuando no es su tiempo, ¿verdad? Lo mejor es organización, ¿verdad? O sea, administración del tiempo. Limitarte a decir, bueno, debo hacer esto en este tiempo y no excederme, y si me excedo, pues debo compensarlo, le tengo que quitar algo. Entonces son respetar los límites, es decir, esto va a durar media hora y media hora, o una hora, o tres horas, o lo que sea. Pero es cuestión de tiempo, es entender que ese límite existe y no pretender sobrepasarlo, porque entonces afecto y desequilibro toda mi vida a partir de ese momento. Creo que también nosotros no podemos añadir ni un minuto más al día, pues, o sea, son 24 horas, tenemos rangos de tiempo para hacer ciertas cosas, y en eso nos debemos de mantener y eso es lo que nos limita también, ¿verdad? Así es. Sí, a veces queremos estar en un montón de lugares, ¿verdad? O hacer varias cosas al mismo tiempo. Y tenemos que entender que hay límites, y muchas veces es el problema, porque nos metemos a proyectos y decimos, sí, vamos a hacer esto, sí, voy a hacer esto, sí, lo voy a hacer para tal cosa, pero porque perdemos en dimensión el límite, o que el tiempo es limitado. Ponerte algo que a mí me pasa, y no sé si a ustedes, pues, pero por no entender los límites del tiempo, hacemos varias cosas al mismo tiempo. Y, por ejemplo, no sé si les pasa, cuando están comiendo, por ejemplo, tenemos yo, ¿verdad? A veces uno está comiendo y está viendo tele, comiendo y viendo tele, comiendo y viendo el celular, comiendo, aunque pueda ser una plática amena, pues, pero no estás en el momento, no estás disfrutando la cosa. No estás enfocado en lo que estás haciendo. Y hasta dicen que hay técnicas para masticar y todo el rollo, pues, pero no estás en el momento. Entonces, ¿por qué? Porque estoy comiendo y viendo y resolviendo y chateando y resolviendo, tomando llamadas. Entonces, que no siempre va a ser, hay momento para eso, pues, pero si, por ejemplo, estamos en una cena familiar. Es el tiempo por eso. El tiempo es para estar en la cena familiar y ponerle atención a mis hijos o disfrutar de la amistad de la gente. ¿Verdad? Pero ahí es donde yo digo, necesito el límite o estoy sobrepasándome los límites porque no estoy respetando el límite del tiempo. Así es. Y creo que vos lo mencionabas, ahí es donde se desequilibra todo porque nuestras vidas familiares, por ejemplo, necesitan de una buena administración del tiempo. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para estar con la familia, hay un tiempo. Eclesiastes, el hombre más sabio que hablábamos, Salomón, dice, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Tiempo para matar y tiempo para sanar. Tiempo para destruir, tiempo para construir. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar. Tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse. Tiempo para buscar y tiempo para perder. Tiempo para guardar y tiempo para desechar. Tiempo para rasgar y tiempo para coser. Tiempo para callar y tiempo para hablar. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Hay un tiempo para todo. Estamos limitados con el tiempo. Y entender en el tiempo en que estamos creo que es ideal. en qué momento estoy de mi día, de mi vida, en este instante y actuar bajo eso porque a veces entiendes que estás en un tiempo pero querés hacer otra cosa es lo que te desenfocaba y entender que ese tiempo necesita una buena administración y dar las prioridades porque muchas veces porque no entendemos el límite de tiempo empezamos a hacer otras cosas y cómo descuidamos nuestra vida espiritual dejamos de tener tiempo para leer la palabra tiempo para ir a la iglesia para congregarnos, para ir a una célula que mucho abarca, poco aprieta queremos compensar porque invertí tiempo aquí de más del que debía de invertir entonces tengo que compensar y tengo que quitar de algo que tal vez vale más la pena tiempo para dormir o descansar tiempo para descansar y no hay que sentirse mal por descansar, dice el pastor Jorge porque al final, si hiciste bien tu trabajo pues tenés derecho a descansar, pero a veces nosotros nos extralimitamos pero también hay tiempo para esforzarse y echarle ganas y dedicarle pero son momentos todo el tiempo cuando estoy al 100 por hora todo el tiempo me voy a fundir rápido entre más entiendo mis límites en el tiempo más dependo de Dios segunda área estamos limitados en nuestros talentos cómo nos ayuda a entender eso no lo puedo hacer todo o sea no puedo pero queremos hacer todo ajá queremos ser buenos para todo creemos que somos buenos para todo ajá pero si vamos y vemos la realidad para algunas áreas tenemos habilidades y en otras no sí pero imagínate cómo le decís a tu hijo que no es bueno para algo no, porque lo que pasa es que no es bueno para todo ajá porque lo que pasa es que a veces vamos con la mentalidad hombre, tú puedes, dale o sea y no, no necesariamente entonces creo que también lo que vos decías acerca de la dependencia de Dios es entender que no soy bueno ¿verdad? debo saber que no soy bueno yo por ejemplo hablo muy rápido y es algo con lo que batallo porque creo que soy buen comunicador a veces y hablo cosas o no se me entiende cuando escucho algunas cosas que he grabado digo, saben que quise haber hecho bien me fui a mil por hora sí, exacto entonces son cosas que uno puede ir mejorando puedes ir mejorando y se mejoren algo pero también hay ciertas cosas que no voy a poder hacer yo no soy un buen dibujante claro si me piden hacer un dibujo no va a ser tan bueno como el que sí tiene el talento o el don como que nos pongan a diseñar ¿verdad? yo no sé nada de diseño no es un talento que no tengo pero a veces he querido hacerlo ¿verdad? y me sale mal claro sí, yo creo que el entender que tenemos límites en los talentos nos lleva a depender de otros a trabajar en equipo a formar equipo a saber que pues que necesitamos ayuda que necesitamos y en la familia se da eso en el matrimonio ¿verdad? sí yo debo entender que yo tengo ciertas habilidades y mi esposa tiene otras claro y debo dejarla y hacer eso que yo no puedo es un complemento sí y mis hijas en este caso ¿verdad? que ellas pueden hacer algo y yo no puedo y no me tengo que sentir mal por no saber o ser hábil en esa área porque son mis limitantes claro y creo que también en parte de eso es permitir que los otros desarrollen también sus talentos ¿verdad vos? claro o no llevarlos a que hagan cosas para los cuales no tienen el talento ¿verdad vos? creo que respetar eso también es importante y yo sé que hay muchos líderes que nos están viendo y creo que es importante que en el liderazgo entendamos eso que tenemos límites en nuestros talentos que no lo vamos a poder hacer todo que dependemos debemos depender de la gente que necesitamos que hacer equipo que la gente ayude que la gente sirva que la gente se involucre también en las cosas que pueden y saben desarrollarse así es pero entender que no soy bueno en algo si está difícil complejo creo que tiene que ver con el orgullo volvemos a la humildad el reconocer con humildad que no soy bueno para esto así es y volvemos entre más reconozco mis límites en mis talentos más voy a depender de Dios y de otras personas por eso contratamos a personas por eso yo no construí mi casa lo hizo un arquitecto o la diseñó un arquitecto lo construí un albañil o un plomero aunque debería de saber pero pero cosas básicas pero hay cosas que necesito gente especializada por mucho que nos gusten los carros yo no soy capaz de hacerle un overhaul a un carro puedo reparar algunas cosas que puedo hacer pero ya destapar un motor y volverlo a amar no puedo lo que sí les cuento esta debilidad mía yo no sirvo para pintar casas una vez traté de pintar mi casa somos dos vos yo se me fue una cubeta de cinco galones en una pared en una pared porque no puedo o sea según yo le hacía falta y le hacía falta y ahí no le echaste agua deja eso entendí y de ahí fue pura brocha yo creo en serio cuando dije primero vi la cubeta vacía y la pared parchada dijeron para qué prefiero pagar tristemente porque pudieron yo creo que el próximo podcast que viene nuestra esposa a contar esas historias pero ok límites en el tiempo límites en nuestro talento límites en nuestra energía también estamos limitados en nuestra energía cómo nos ayuda a entender eso y cómo a veces no lo entendemos creo que tiene que ver con lo que hablábamos es un momento del descanso verdad vos de tener ese tiempo también para tomar el tiempo de descansar creo que parte de respetar ese límite de energía es si estoy muy agotado las cosas que tengo que hacer no las voy a hacer bien verdad vos voy a estar desconcentrado voy a estar posiblemente sin ánimo o voy a estar desenfocado porque no tengo la energía suficiente para concentrarme en lo que necesito hacer y creo que es eso entender los descansos ir a 100 por hora ni siquiera una máquina puede estar encendida todo el tiempo de tiempo a tiempo se tiene que apagar de tiempo a tiempo tiene que bajarle las revoluciones y creo que viene el punto de la dependencia de Dios cuando yo estoy descansando verdad sé que las cosas siguen la gente sigue el señor sigue trabajando el señor sigue trabajando entonces no somos omnipresentes ni omnipotentes creo que entender eso ahora la energía nos ayuda o entender que tengo límites en la energía al final es si tengo energía para algo y voy a dedicarla a eso pero si quiero distribuirme energía y tener la misma energía para todo no se puede no se puede porque entonces le voy a fallar y voy a quedar a medias y puedo fracasar claro es importante tener eso presente claro y lo hemos hablado ahora creo que tenemos que cuidar ciertos hábitos como por ejemplo la alimentación hacer ejercicio que también lo hemos platicado aquí y lo hemos hablado entre nosotros que cuando haces ejercicio también eso te ayuda a tener energía y dormir dormir bien yo soy una de las personas que me cuesta quiero decir no duermo mucho pero tengo que entender que tengo que dormir por lo menos son 7 horas 8 a 1 dentro de nosotros creo que el decir dormir 7 8 horas es complicado creo que coincidimos con eso pero es la recomendación médica por lo menos por lo menos una vez cada cierto tiempo decir no todos los días porque no se puede pero por lo menos una vez cada cierto tiempo decir hoy voy a descansar o aunque no sea seguido por ejemplo o por lo menos en tu día de descanso en tu día de descanso me voy a echar una a mi fiesta y no sentirse culpable porque uno no está haciendo nada o sea recuperando la energía para poder luego rendir al 100 en lo que sea necesario así es entre más entendemos que somos limitados en nuestra energía más vamos a depender de Dios y la cuarta área con esto terminamos es estamos limitados en nuestra madurez eso quiere decir que nuestro proceso espiritual o sea todos los días necesitamos rendirnos porque también hay un límite ahí no somos maduros espiritualmente no hemos llegado a la perfección y nunca vamos a llegar como nos ayuda a entender ese límite de la madurez espiritual o incluso nuestra madurez para entender el límite de la madurez hay que ser maduro como llego si no la tengo sí definitivamente creo que viene un proceso de humildad de decir no puedo no sé necesito ayuda o entender incluso que estamos en diferentes niveles de madurez vos posiblemente estás en un nivel diferente al mío o seguramente estás en un diferente nivel Dayan y yo estamos en un diferente nivel de madurez verdad vos y entender eso de mi parte creo que también es valorar o valorar el proceso de cada uno de ustedes verdad vos del poder entender la madurez que se tiene o que tiene cada quien va vos y respetarla creo que mis límites en mi madurez me tienen que ayudar a entender la madurez o inmadurez de la otra persona porque a mí me pasa con mis hijas como es posible que no lo entendas quizás no ha llegado a ese punto o creo que no sabe lo que necesita saber no respeto incluso su nivel de madurez en las áreas de inmadurez mía solo porque esté más viejo no significa que ya sepa más hay muchas cosas que ya saben más que yo y debo entender hay áreas en las que ellos son más maduros o han aprendido mejor que nosotros así es y cuando entendemos ese límite en nuestra madurez nos acercamos mejor a la gente por ejemplo nuestro cónyuge nuestras esposas en este caso entender que mi límite en mi madurez es decir yo necesito seguir dejando que Dios transforme mi vida que Dios transforme mi vida que no he alcanzado esa perfección de Cristo y como digo aquí en la tierra no la voy a alcanzar reconocer mi naturaleza pecaminosa reconocer que necesito hacerla morir necesito que hoy voy a volver a enojarme que hoy voy a volver a fallar que hoy voy a volver a ser impaciente dejar guiarme por el Espíritu Santo creo que eso nos lleva perdón también a buscar nosotros también el crecer en esa área el poder ser maduro cada día más el poder acercarme al Señor el poder buscar como crecer en mi propia madurez no en buscar la del otro la mía algo que iba a mencionar es años no es equivalente a madurez a más años más madurez y eso es algo que creo que debemos entender nosotros que vamos hacia ese punto es a medida que vamos creciendo vamos avanzando en la edad y no sé si les ha pasado que hay viejitos testarudos uno diría pero si ya es viejito porque no no entiende porque no ha madurado no maduró en entender que necesita ayuda y de hecho a medida que vayamos creciendo y envejeciendo más ayuda vamos a necesitar y es cuando menos quizás la pedimos entonces aplica también a dejar que otras personas nos guíen a nivel de liderazgo quizás a nivel de liderazgo yo puedo pensar cómo va a venir alguien más joven a liderarme a mí si llevo tantos años y creer con humildad exactamente entonces es ahí donde creo que nuestra madurez nos tiene que entender hacer entender primero aceptar la madurez de la otra persona y no despreciarlo ni porque es grande ni porque es joven entonces entender y la madurez me muestra mi lugar mi realidad entender cuál es mi presente y mi presente no siempre es mejor que el otro ni nada por el estilo entonces y creo que lo has dicho varias veces a medida que entendemos nuestros límites en la madurez dependemos más de Dios así es así es muy bien así que querida audiencia límites entre más entendamos nuestros límites más vamos a depender de Dios algo con que quieran despedirse acerca de esto creo que el entender nosotros nuestros límites nos puede ayudar a a manejarlo mejor nosotros mismos ya sea en tiempo en madurez en relaciones con otros porque el entender hasta dónde ciertamente somos capaces nos lleva a actuar en base a eso así es yo se me viene la canción de sin límites sin límites pero creo que entender nuestros límites nos ayuda a siempre estar dispuestos a aprender y que eso sea intencional y que valoremos los límites para poder honrar a Dios en todo excelente querida audiencia gracias por ser parte de este podcast lo esperamos en un próximo episodio podcast de la frater una iglesia cristiana para la familia chau 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 chau